Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Ahí en pantalla mi cuenta de Twitter, un martes, ahora sí, lluvioso, pasado por agua, nublado, como vemos en la imagen, la nubosidad presente. En gran parte de esta jornada, nubosidad densa en algunos momentos, y ya hacia la tarde, pues intensificándose la precipitación en la zona conurbada, chubascos y tormentas eléctricas han estado presentes en distintos sectores del área conurbada. Aquí en la imagen de radar, notamos una línea de precipitaciones extendiéndose desde la metrópoli y hacia la zona citrícola, al tiempo de que hay otros chubascos más dispersos hacia el oriente de Nuevo León y también, una vez más en el sur de Texas y norte de Tamaulipas, asociado a la brisa marina, esos chubascos son alimentados en parte por el calentamiento del día. Seguimos bajo influencia de esta humedad del Golfo de México, de un canal de bajas presiones, y las lluvias se van a mantener en los próximos días. Al momento, entre 22 y 23 grados, sigue la lluvia, aquí en la Loma Larga, de ligera moderada, la máxima previamente, previo a las lluvias, en torno a 32 grados, la humedad en 98%, viento del sureste a 5 kilómetros por hora. Aquí apreciamos la inestabilidad, dominando en gran parte la República, un canal de baja presión extendiéndose a lo largo del interior de la República, más lluvia en el centro y sur del país, algunos chubascos severos asociados a la onda tropical. Número 19, y esta zona que estamos vigilando sobre el mar Caribe. Antes, la anticipo mañana, va a seguir ingresando en estabilidades del Golfo, humedad, que va a generar más chubascos de forma ocasional, sobre todo en la tarde y noche. Ahora sí, volviendo a este sistema, una baja presión entrando a la península de Yucatán desde el Caribe. Tiene 70% de potencial desarrollo en 5 días. Eventualmente, va a moverse hacia el oeste, noroeste, y va a ingresar a la bahía de Campeche, donde va a encontrar condiciones favorables para su desarrollo. Aquí en Modelo de Pronóstico, el GFS, mostrando esta solución, un ciclón tropical, ingresando a la frontera entre Texas y Tamaulipas, entre lunes y martes. Algunos modelos estiman que llegue ese ciclón antes, el sábado o el domingo, pero al fin y al cabo, se anticipa la posible llegada de actividad tropical. Si no es que un ciclón, al menos una fuerte onda tropical puede estar entrando. Mañana y el jueves, la lluvia dominando de forma ocasional, sobre todo por la tarde y por la noche, por momentos puede ser fuerte. El cielo en general, nublado variable, lo que prevalece en la región, sobre todo en Victoria y Tampico, las lluvias con máximas que van a estar cerca de los 30 grados, muy difícil, lo van a rebasar, las mínimas en torno a 22 o 23 grados. Mañana miércoles en Monterrey, una mínima de 21 grados, nublado variable, se queda esa condición hacia el mediodía, 27 grados, más nubes que sol realmente, sin descartar lluvia aislada, mayor la posibilidad hacia la tarde y hacia la noche, otra vez con una máxima de 31 grados, de forma ocasional, pero que por momentos puede ser fuerte. El jueves, misma situación, máxima apenas de 29. Viernes y sábado hay que estar checando qué pasa en el Golfo. Esos días tentativamente estimo lluvia, que puede ser fuerte, y también puede ser generalizada, contrario mañana y al jueves. Máximas apenas de 27 a 29 grados, las mínimas temprano en torno a 20, las temperaturas moderadas realmente por la condición de lluvia que va a estar prevaleciendo. Yo regreso en un momento.